Tantas preguntas y cero respuestas Cuando él te dice que se está dispuesta Olvidarte de mí pero no contestas Porque como yo en la cama no se manifiesta Como yo te calienta Como yo te calienta Como yo te calienta Como yo no te pones suelta Ahora te lo llamo porque el ingenio te proporciona En la llama yo creo que lo hacía cada hora Eso es que tú extrañas me aroma El que te arrebata y te sol saca El que como yo la llama y no te devora El que no sabe con una guía se enamora Mientras pasan las horas Y sin mucha lata yo si te pongo sata Yo no tengo pipa de todo lo que sucedió Yo no tengo culpa si mi magia te envolvió Yo no tengo culpa fuiste tú la que salió La onda te dio, te jugó y eso a él le dolió Si no supo atenderte Diferente conmigo mami se siente Diferente cuando un hombre te mata Nunca me atrapa, nunca me atrapa, nunca me atrapa Porque no hay otro como yo En la cama mami te doy con flow Que te suba al cielo cuando en flow Como lo hago yo cuando doy calor Ahora tú me atrapa, nunca me atrapa, nunca me atrapa Ahora tú me llamas porque ninguno te proporciona En la cama como te lo hacía cajona No sé que tú extrañas me aroma El que te arrebata y te sol saca Porque tú como yo en la cama no te devoran Porque no sabes como una vela se enamora Mientras pasan la llora Y sin mucha lata yo si te pongo zata Tú piensas en mí como yo te lo di Eres una Barbie, demasiado sexy Fui tu pretty girl y solidatura pa' mí Te busqué el Bacardi y te puso horny mami Tu aroma no se te parece Tú a mí me perteneces Y te voy de la cama como se merece Y tuve cuantas veces Me rogaste pa' que regrese Que tú piensas en mí como yo en ti Como te vi mami tú sabes que sí Mami tú sabes que sí Ahora tú me llamas porque ninguno te proporciona Y la gana como te lo hacía cajona Yo sé que tú extrañas me aroma El que te arrebata y te sol saca Porque como yo en la cama no te devoran Porque no sabes como una vela se enamora Mientras pasan las horas Y sin mucha lata yo si te pongo zata Como yo Como yo Como yo Como yo Música Gracias por ver el video.